¿Qué quiere Alejo, eh? Mamadera Mamacita ¿Qué querés, Alexio? Uy, me quedé enganchado a los pies ¡Vemos, vemos! Eso no, porque si jugamos con agua Vamos a tomar la chichona, Alejo Vamos a tomar la chichona ¡Ay, me pechicó, Alejo! ¡Eh, Alejo, no seas bruto, che! ¡Eh! ¡Eh, Alejo, me chupó el pelo! ¡Pará, que lo corremos! ¡Ya! ¡Esto viene el paniano! ¡Pasito, pasito! ¡Uy, uy! ¡No, no, 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 no! Tiene hambre, me parece Sí, pues está buscando la mamadera Por todos lados